No se escucha toda la bolsa, dale con la palma papá, dándole la gloria a papá, dime que es lo que te pasa, de aquí nadie se va sin danzar, vamos a danzar. Dale, toquen los panderos, hasta que banque el fuego, que se termine el culto yo no quiero, ya, ahora fue que todo se puso bueno, que suene la alabaza en el cielo. Subimos las manos pa' arriba, con la sonrisa de alegría, que sobre el gozo que no había, toda la gloria por el Mesías. Subimos las manos pa' arriba, con la sonrisa de alegría, que sobre el gozo que no había, toda la gloria por el Mesías. Vamos a danzar, el gozo no se acaba. Vamos a danzar, vamos a danzar, vamos a danzar. Sale, toquen los panderos, hasta que banque el fuego, que se termine el culto yo no quiero, ya, sé que está bien tarde desde luego, pero repíteme el coro de nuevo. Subimos las manos pa' arriba, con la sonrisa de alegría, que sobre el gozo que no había, toda la gloria por el Mesías. Subimos las manos pa' arriba, con la sonrisa de alegría, que sobre el gozo que no había, toda la gloria por el Mesías. Danza, el gozo no se acaba. Escucha, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpas, alabadle con bandero y danza. Estás, todo lo que respire, que alaba Jehová. Prisiones on the beat, George y Frederick. ¿Qué fue que dijo que gritaron los ciegos?